Nosotros deberíamos tener una democracia de gente buena, la mejor gente en la política. Y que no nos digan que a los ladrones que tenemos hoy, perdón, que a los ladrones que tenemos hoy hay que encimarle la representación de los asesinos y los secuestradores y que eso es más democrático. Yo no estoy de acuerdo con eso. Voy a responder a la inquietud planteada por la moderadora y a ejercer lo que en el Congreso se llama un derecho de réplica. Primero, yo me opuse a que en el 2003 el presidente Uribe le ofreciera amnistía e impunidad absoluta a los paramilitares. ¡Absoluta! ¡Por todos los delitos! ¡Por todos! Y gracias a nuestra lucha y a nuestro litigio estratégico ante la Corte Constitucional, logramos que una ley de justicia y paz que les daba impunidad absoluta se cayera en la Corte y les exigiera ir y confesar y ayudar a la reparación a cambio de sanciones limitadas. Limitadas, efectivamente, de 5 a 8 años, como se van a imponer aquí. Y me opuse cuando extraditaron a los jefes paramilitares, que los extraditaron para que no chantajearan al presidente y a su coalición política y respondieran ante una sociedad por narcotráfico. No le han respondido un día a las víctimas. ¡Un día! A eso me opuse entonces y a eso me opuse hoy. A lo mismo, yo no tengo un doble rasero. Yo no gobierno.